Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Terrorífico. Y bueno, hoy estamos otra vez con Becerro. Buenas. Y vamos a jugar la experiencia de la lavandería. O sea, se supone que vamos a trabajar en una lavandería y pasan cosas raras, paranormales, turbias, que no deberían pasar. Así que vamos a ver qué tal. Vale, vale, chicos, nos vamos a subir a la furgoneta de ese señor tan simpático. Porque nos va a lavar gratis la ropa, se supone, ¿no? Y nosotros, como somos tan listos, nos subimos a una furgoneta de un desconocido con esa cara que nos va a lavar la ropa. Vale. ¿A quién le gustan mis piernas? ¡Ay! Noche 1. ¿A quién le gustan mis piernas? A ver, tus piernas. A todo el mundo le encantan tus piernas. Si os gustan las piernas, decidlo por los comentarios. You clocked in a... Hay que tirar la basura. Vale, hay que tirar la basura. Vamos a tirar la basura. Están empezando a oler a maravillas. Sí. Huele de todo menos a rosas. ¿Por qué había por la cara plátanos por el suelo, un AK-47? Ahora está mejor, dice, ¿no? Sí. Ah, vale, que hay que fregar, ¿no? El suelo. Bueno, vamos a hacer aquí unas tareas, varias, de limpiar fregando el suelo y barriendo. Ah, aquí coge la barra. Sí. La escoba está rara. Y no sé quién bebe tantas vidas energéticas en nuestra zona de trabajo, pero bueno. Yo no. Espero que tú no seas pecerro, si me tocara despedirte. This place is coming together. Oh, ya ha habido un sonido fuera, no. ¿Qué cojones? No, gracias. Estamos fuera de servicio. Take care of the papers. Claro, lo más normal. Viene un monstruo por nosotros y nosotros seguimos trabajando. Porque nos importa más los dos duros que vamos a cobrar de este trabajo nocturno. Que espero que encima lo paguen bien porque son horas extra, horas nocturnas que nuestra vida, ¿sabes? Sí, good. Good la hostia que nos vamos a pegar. Que nos van a matar. Clock out. Somos tan listos que sabemos que hay un asesino suelto o un monstruo por ahí. Nosotros volvemos. Obviamente, muy importante. Claro que sí. Volvemos. No, no vayas. ¿Me cerro dónde vas? No. Si está la furgoneta ahí del monstruo ese. ¿Me cerro dónde vas? Que te van a morir. ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene! Por favor, que hoy tengo trabajo extra. Uf. Nos hemos salvado. No, creo que quería que le limpiáramos la ropa, que la tenía sucia, me ha dicho. Vale, vamos a llamar a la policía. Vale, calte polis. Voy a denunciar el trabajo. Pagan dos duros y encima me van a matar. Operator. ¿Cuál es tu emergencia? Dice que hay un señor extraño. Has llamado. Y que lleva... Dice que que lleva puesto. Pues va de negro, yo que sé. Si es que es un monstruo o no es un señor. No, la línea se ha cortado. Ah, vale, vale. No sé, tres superadas. ¡Iros de aquí! ¿Y por qué? ¿Y qué voy a hacer las lavadoras en el techo? Que eso luego lo tenemos que cambiar nosotros, que somos los que trabajamos aquí. Vas tú a poner el poder. Eh, no. Negativo. Sí. Yes. Positivo. Vamos los dos. Susto, bro. Madre mía, me he cagado. Hay un paquete en la puerta a veces. Madre mía. Espera, 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 espera. Creo que no lo podemos coger aún. Ah, han instalado nuevas cámaras de seguridad. ¿Las podemos ver? Vale, ha llegado un paquete nuevo. No sé qué. A ver el paquete. Vale. Hay que colocar las cámaras de seguridad. Pausa para recordarte que puedes suscribirte, dejar tu like y también activar la campanita para no perderte ningún vídeo de este canal. I'm worth the phone. Buah, está llamando. Seguro que es él. Hello, dice. ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Me cerro por mi madre que me estoy cagando. Eso no es gracioso. No, no. Real que no. Estamos yendo a por ti. Vale, hay que... No, vamos a escapar, ¿no? Claro. Aquí no, espera. ¿Qué pone Don Forge? ¡No! ¡Nos ha matado! Nos ha pinchado, verdad, si luego nos ha matado. Nos hemos pasado el final malo. Y me mandaba aquí a otro juego. Y me mandaba a la tienda de rosquillas. Bueno, chicos, a ver, el juego lo recomiendo. Está bastante bien, no hay muchos sustos ni nada, pero sí que es verdad que es algo divertido. Así que, bueno, nos vemos en los próximos vídeos. Muchas gracias por verlo. Y nos remimos. Bye, bye.